La hora señalada, dile el reloj, una ducha borra, un día agotador, prevé el respeto sin el coro posterior, cuando derrame ese solo foco de acción. ¡Viva, viva! Es el montón de callar, y nadie resistirá cuando la vea pasar, me estira para matar, y el clavo de whisky antes de salir, y él es una disco, soñando Charlie, toque de cuero, un poco de humor, besos calientes y tuve el corazón. ¡Viva, viva! Es el montón de callar, y nadie resistirá cuando la vea pasar, me estira para matar, me estira para matar, para matar, me estira para matar, para matar. ¡Viva, viva, viva! Un clavo de whisky antes de salir, y elegí la disco, soñando Charlie, toque de cuero, un poco de humor, besos calientes y tuve el corazón. Es el montón de callar, y nadie resistirá cuando la vea pasar, me estira para matar, me estira para matar, para matar. Es el montón de callar, me estira para matar, para matar. ¡Gracias! ¡Gracias!